Hola que tal amigos, soy Lee y el día de hoy les traigo una noticia, hace algunos momentos, bueno hace ya unas horas, hace 5 horas aproximadamente, la página de Metal Slug nos va a dar, nos da un preview o una imagen de lo que vamos a tener en la nueva actualización, podemos ver aquí varios elementos, pueden observar directamente en la página de Metal Slug World, en donde nos señalan, ya nos dan básicamente lo que va a venir, yo ya descargué la página, ya descargué la hoja, vamos a verla para acá, es así más o menos, ok, ya descargué esto y pues se pueden observar varios elementos, primero que nada podemos ver el costo, van a aparecer aproximadamente 5 unidades, igual nos tengan alguna sorpresa, primero un carro, que es, si pueden ver aquí en la imagen, es como si tuviera un cañón, o va a ser de larga distancia, es un camión fijo que va a disparar a larga distancia, es lo que sabemos, no hombre, no sabemos, tenemos a Eri, también en un Slugnoide, creo que van a mejorar el Slugnoide y hacía falta, el Slugnoide es una unidad de largo alcance, muy efectivo y sus ráfagas son muy potentes, espero que si lo mufeen, y podremos tener alguna unidad de costo bajo para poder spamear y cargar AP, luego sigue Nadia, esta Nadia no aparece aquí en el mapa, si se dan cuenta no aparece aquí en la imagen que nos regala SNK, pero se puede deducir que al tener 450 AP para poder sacarla, es una unidad que se va a producir alrededor de los, ¿quién les gusta? 25, 40 segundos, igual que Trevor, sería muy interesante ver qué es lo que de especial tienen esas unidades, a mí me encantaría ver a Eri en lo personal, a este mortero, no sé, a cosas de largo alcance, no sé cómo llamarle, porque son unidades que siempre funcionan, las unidades de largo alcance, unidades que solamente sirven por su especial, como los zombies, no son de mi agrado, salvo el elefante, el elefante está bien cabrón, porque le pego muchísimas unidades, y la obra maestra, el boss maestro que es Allen O'Neill, esta unidad tiene su nombre, ahorita se los muestro, y al parecer solamente se va a armar de dos pisos, esta unidad es un monstruo, o bueno, un boss, un jefe, aquí se lo voy a mostrar, es este jefe, de Metal Slug 4, y bueno, les comentaba que esta es una imagen del boss, cómo se ha construido el boss en cinco partes, cuatro, uno, dos, tres, cuatro o cinco niveles, pero creo que nada más van a colocar los dos niveles, estos dos niveles son muy básicos, podemos aquí observar una GIF, en donde particularmente nos enseñan dos ataques, un ataque en forma de cañón y un especial, supongo que van a ser los misiles, tengo un video donde demuestran más o menos qué es lo que va a ser esta unidad, o este boss, pueden ver que la parte dos se abre y simplemente sacan soldados que disparan, y pues el especial de este amiguito son misiles, son bombas, como bombas locas, de Metal Slug 3, en la misión uno, eso creo que es lo que va a pasar, y es lo que nos trae la actualización, vamos a ponerle pausa y vamos a analizar, darle fin a esto, supongo que este boss, que se llama Toshka, algo así de Toshka Dalanue, de cinco divisiones, lo vamos a tener en la próxima actualización, y todo porque agradece, y bueno, sería todo lo que va a tener consigo, yo le pongo que va a tener entre 80 y 100 segundos de producción, sería un minuto y 20 segundos, o un minuto por ahí 75 segundos, estos dos zombies van a tener una producción de aproximada entre 25 y los 40 segundos, la ERI y el TANK, ya que son unidades con menor costo de 199 de AP, van a ser unidades que tal vez tengan una producción de aproximadamente entre 15 y 20 segundos, más o menos, o puede ser que menos, tomando como medida el cooldown de Valentin Nadia, que es de 19 segundos aproximadamente, así lo vamos a tener, esas son las noticias, ya están en formación que les tengo el día de hoy en Breaking News, y nos vemos hasta la próxima actualización amigos, y recuerden, puntos todos, menos yo, un saludo a la hora que estén viendo este video, en la tarde, noche, mañana, a la hora que estén viendo este video, yo soy Xerte, recuerda, los quiero mucho, y pues, nos vemos en el juego amigos, bye bye. ¡Gracias!